La escena de rock independiente en Sonora ha mostrado una saludable actividad en los últimos años. Este es el caso de la banda de origen nogalense Hueso Colorado, la cual lleva activa desde el 2017, realizando una gran experiencia audiovisual. Hueso Colorado es una banda que inició en el 2017 aquí en Nogales, todos somos originarios de Nogales. Empezamos a grabar música en el 2019 y a sacarla en plataformas y iniciamos a hacer videos, una experiencia audiovisual. En búsqueda de la formalización, Hueso Colorado acaba de estrenar su primera producción de larga duración, la cual consiste en canciones de Dream Rock y cuenta con una colaboración de Caro Valenzuela. El 30 de junio estrenamos nuestro primer álbum, Eva, ya habíamos estrenado algunos singles anteriormente, pero este fue el primer trabajo conceptual que hicimos, consta de 10 tracks, está en todas las plataformas digitales y trata sobre el último día en la vida de un personaje que creamos. Tener una sólida presentación en vivo es vital para toda banda y este es uno de los fuertes de Hueso Colorado, los cuales pronto tendrán un evento para presentar su reciente lanzamiento. El 29 de julio tenemos un evento para presentar el álbum en vivo, acompañado de bandas de Hermosillo, Honeypot, María Androgas y Juan Pablo Alcalá de aquí en Nogales. Los invitamos a que asistan y escuchen la experiencia de Hueso Colorado en vivo. Para Meganoticias, Jaime Inda.